más grandes de mi perra vida pasé la vergüenza más grande de mi perra vida y esta anécdota la puedo llamar el concierto llegamos ahí al corporativo al que fuimos entonces al momento de que nos reciben recepción está en la parte de abajo el área donde están sala de juntas y donde está todo el personal es en la primera planta por llamarlo de alguna manera entonces ya sabes que lo primero llevas tres horas de viaje que es lo primero que preguntas donde está el baño todo bien y que resulta de ser la novedad que los baños son mixtos para dama y caballero puedes entrar ahí dama y caballero eran como una fila como de una hilera de diez este de de diez baños y eso sí muy decentemente tenían su puerta hasta abajo llegaba hasta el piso claro y no te podían ver los pies ya ves que luego cuando entras a los baños te alcanzan a ver los pies sí 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 entonces todo bien hasta ahí ningún problema esa fue la primera vez que entré pero ya después de después de rato ya que estábamos en la reunión mi estómago empezó a hacer una revolución y les voy a platicar porque aquí en su casa el día que que gusten venir y estemos cenando si se les antoja un vasito de leche siempre tenemos leche deslactosada porque al niño Fernando este es intolerante a la lactosa entonces siempre hay leche deslactosada pero y ya nos acostumbramos a esa leche que es un poquito más ligera por no decir que es pura entonces en la mañana perdón en la noche en la noche no había leche una noche anterior al viaje y yo fui a la tienda a comprar leche y por huevón fui aquí con las caballeras y las caballeras no tenían leche deslactosada me valió pura riata y me traje una leche sello roja entera pues ya total cenamos este cerealito y la chingada entonces ya ya cenamos en la mañana me tomé un platazo pero un platazo de cerealito con la lechita entera y te fuiste y me fui y me fui al viaje les estoy hablando esto siete de la mañana me fui este para llegar a corporativo llegué este mi jefa me dijo vamos a comprarnos algo aquí al Oxxo para ya llegar directo hacia donde vamos excelente me compré un pinche sándwich de esos de los del Oxxo y una agüita natural me lo chingué en el camino bueno si me he comido también y todo bueno ya llegamos entro hago nomás de miar este y después de rato me empieza a gorgorear la panza y me empieza a gorgorear la panza y estaban en una llamada en una reunión este pues ahí las personas que nos atendieron junto con nosotros y más gente que se unió de acá de de corporativo este y yo ya no aguantaba yo sé ya Topo Yillo ya lo traía aquí así les ha pasado así traía yo a Topo Yillo Topo Yillo ya quería salir a dar show entonces se me hizo fácil levantarme y dije está en otro día me levanto salgo discretamente al baño me hago pendejo agarro el celular como que fuera a ser una llamada y me salgo al baño entonces ya voy salgo al baño y cuál va siendo mi sorpresa que para salir de ahí de donde estaba todo el área hagan de cuenta que era una nave este de X tamaño donde estaba todo el personal pero había chingo de gente estoy hablando 150 personas mínimo ahí en toda esa área y ya atravieso todo ese 150 personas llego a la puerta y la puerta tienes que salir con tarjeta y entrar con tarjeta ¿no? para pues con seguridad y ya le digo a una de las chicas que está más cercana a la puerta le digo oye no seas malita este pudieras ayudarme a ver es que necesito salir a hacer una llamada ¿no? sí y le digo cuando regrese puedo tocar y me abre sí, sí, sí nada más tocas y te abrimos ok, perfecto pura madre quería hacer llamada lo que quería era sacar a pasear a Willy que Keiko este saliera para nadar liberarlo completamente agarro me siento y como yo sabía que ya Topoyillo estaba así de esas veces yo ya me conozco conozco mi culo conozco como soy y internamente le dije a mi culo compórtate 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 por favor compórtate no vayas a hacer escándalo no vayas a hacer escándalo cerré mis ojos y lo primero que hice fue voy a aflojar pero por favor quiero que te comportes no quiero que vayas a hacer escándalo entonces al momento de que le doy tantito ahora si que aflojo tantito que truene que truene hijo de tu pero pensaron que fuiste a poner una bomba pero tronadón y yo nada más ay esto es lo primero que te estoy diciendo pendejo pero a mi la panza ya me dolía de estar aguantando y dije bueno pues ya salió el primero salió el primer mojón salió con todo y y retiembla en su centro la tierra y digo para el segundo no ya va a salir normal no sé qué salió una de esas tipo trompetilla trompetilla de ametrallador ametralladora o trompetilla de esas de cómo se llama cuando estás en la escolta ah se cuenta pero con mi culo que haces no 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 que haces ay diosito santo diosito santo que no me escuche que no me escuche que no me escuche y dije ay ojalá que no que esto tenga pues como son baños mixtos que que tenga este paredes ajá antisonidos este ay oye y pues ya total pero estás hablando de que es una nave que está hueco sí entonces ha de haber retumbado todo el avionismo allá voy allá voy me eché tiempo récord diez minutos tiempo récord rapidísimo diez minutos rapidísimo la chica ya me limpié el culo porque dura como tres horas y todo salgo ah porque eso pues pasó los primeros minutos haz de cuenta los primeros dos minutos fue de orquesta sí y ya después tranquilón ya hasta me relajé y dije ya pasó ya pasó y voy me lavo las manos y la chingada y de pronto dije ay diosito santo tengo que tocar y la chingada entro dije pero me voy a hacer pendejo para que piensen que estoy marcado entonces al momento de que este antes de tocar me pongo el teléfono así y empiezo yo a actuar o sea todavía como que ah no sí la chingada y toco su puta bar y ya van y me abren y yo oh bueno te dejo para porque tengo que ir a la reunión y en eso veo que todo el pinche nave se pone de pie y empiezan a aplaudir Pavarotti Andrea Bocelli me eché un pinche concierto de ópera que toda la puta madre la escuchó que me vieron que entré a cagar porque tienen en la parte de arriba tienen cámaras y me vieron cuando entré a cagar entonces cuando yo me quise hacer el pendejo de que estaba llamando nomás volteé a ver a un güey que me dijo así con los ojos la cagaste o sea me dijo con la con su mirada me dijo no te hagas pendejo allá arriba ya te vieron allá arriba te vimos entonces señoras y señores ya no hallaba yo que hacer la cagué la cagué muy feo ya no hallaba en donde de un concierto y pues seguramente ya me apodan ahí en ese lugar el pava el cacaroti el cacaroti este o el Andrea cagochelli porque oye tú haces por los dos de aquellos tú haces por los dos pues ahí está ahí está señores este ahí está la anécdota ahí está mi vergüenza yo sé que ustedes están riendo a lo mejor este pero si hubieran visto lo bochornoso que fue todo este tema el día de hoy nunca he pasado una situación así ni te lo recomiendo ni te lo recomiendo dice mi querida Betimichi el culo escandaloso y no pueden con su puntu así tal cual tal cual mi querido papá